Durante gran parte del siglo XX, Japón exportó para todo el mundo varios estilos de karate. Sin lugar a dudas, el sotokan es uno de los más importantes. El estilo de karate sotokan nace con el maestro Gichin Funakoshi, uno de los padres del karate moderno. Originario de Okinawa, Funakoshi introduce el karate en Japón a principios del siglo XX, donde comienza a impartir clases en distintos lugares. Rápidamente, el karate tuvo gran éxito entre la juventud universitaria de la época y su desarrollo y difusión fueron acrecentándose. Tras la muerte del maestro Funakoshi, sus alumnos más aventajados continuaron con su legado, convirtiendo el estilo de soto en uno de los karate más importantes y practicados hoy en día. El karate sotokan es un estilo que proviene de Okinawa. Se introdujo el maestro Gichin Funakoshi de ataques poderosos, pero nunca acento de gradas bajos como lo que conocemos ahora en la actualidad. El seudónimo sotokan deriva de un seudónimo que con el maestro Gichin Funakoshi firmaba los poemas. Soto es la ondulación de los pinos, o sea, un viento que había en Okinawa que se llamaba soto. Kahn sería escuela, entonces sotokan fue el primer dojo que el maestro Gichin Funakoshi abrió en Japón. Y a partir de ahí, su hijo Yoshitaka lo hace un poquitín más adaptado al temperamento japonés. Entonces ya baja las posiciones, las alarga y hace de la actividad, o sea, del arte marcial que practicaba su padre, una actividad o un arte bastante más duro que lo que realizaba él. Enfocado a la eliminación o en busca del golpe definitivo. Las posiciones son mucho más bajas, los recorridos son mucho más amplios. A partir de ahí, en el año 1948, el maestro Isao Bata forma lo que se denominaría la JK, siendo el maestro Gichin Funakoshi el primer instructor jefe. A la muerte de Gichin Funakoshi, pues el maestro Bata realiza los primeros campeonatos que se realizaron en Japón, que precisamente ganó el maestro Kanasawa. Una segunda etapa de la JK sería el nombramiento del maestro Masatoshi Nakayama como director jefe. Nakayama era maestro de universidad, era profesor de educación física. Entonces él adapta el karate a la biomecánica, lo estudia de tal manera que lo adapta a la biomecánica y los movimientos del karate. Entonces los adapta y a partir de ahí intenta introducir el karate en todo, o sea, derivar el karate a todo el mundo. Es lo que más o menos conocemos nosotros como el karate, o sea, las características que tiene el karate prácticamente ahora derivan del maestro Nakayama. Y a la muerte del maestro Nakayama, la JK, pues, como todo, se deriva en otras asociaciones. Está el maestro Kanasawa, que funda la SKI, el maestro Kase, que fundaría la Huesca, y el maestro Nisiyama, que fundaría la ITKF en Estados Unidos. La filosofía del karate sotogán queda perfectamente, lo que pretendía Mastro Hichin fue una cosa, queda prácticamente identificada en una palabra, que sería que el karate no busca ni la victoria ni la derrota, sino el perfeccionamiento del carácter de sus practicantes. Las características fundamentales del estilo, pues, son posiciones bajas, las posiciones, sobre todo, características son el Zenku Sudachi, con el 60% del peso adelante y el 40% atrás, que aparte de la posición frontal, Somen tiene dos variantes, que serían Hami y Yaku Hami, y la profusa utilización de la cadera en todas sus técnicas. Yunkaiten, cuando la cadera gira en la misma dirección que la técnica, perdón, y Yaku Kaiten cuando gira en dirección contraria. Lo que se busca con las técnicas del karate sotogán, pues, son recorridos amplios, técnicas que sirvan de defensa y de ataque simultáneamente, y buscar lo que se denomina un golpe definitivo en cada técnica que se realiza. El karate sotogán ahora mismo, igual que otros estilos que derivaron de Okinawa a Japón, pues, es uno de los estilos más representados en todo el mundo. El maestro Nakayama, cuando hizo la JK, su idea fue la de que esto se conociera. El karate se expandiera por todo el mundo, entonces derivaba maestros a todos los países, y es por lo que ahora mismo es uno de los estilos más representativos y conocidos en todo el mundo. El estilo sotogán tiene una gran cantidad de katas, tanto básicos como elementales, como superiores y superiores avanzados. Son unos katas, casi todos, que provienen del estilo surité, que ahora se caracterizan por movimientos rápidos y fulgorantes, y son unos katas muy utilizados, sobre todo, para el tema de la competición. Característicos de competición, pues, con los katas ité, ya estaría kankudai y jon, y con katas tokui, pues, sunsu, goishihoso, empi, que son katas muy veloces y muy representativos, pues, a la vez que un kata un poquitín más difícil de realización, pues, sería gankaku. Entre esos, pues, bueno, los competidores son los katas que más escogen a la hora de competir, aunque últimamente se está metiendo también el kata sochi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!